El cuerpo de Luis Antonio Reina, de 21 años, ingresó sin signos vitales luego de haber recibido un disparo por un sujeto desconocido cuando se trasladaba en su moto. Según el diagnóstico técnico, el joven en el cual era estudiante recibió el impacto de bala en la región del Tórax, específicamente del lado derecho. El hecho ocurrió en Puerto La Cruz, cerca de la estación de Ferry Cacique. Asimismo, durante este fin de semana ingresaron 22 personas a la sala de emergencia de este recinto. Desde Barcelona, Gladys Mongua, Anzuategui Noticias.